La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Venga a la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón su misericordia es eterna. Díganos que temen al Señor su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya.